¿Dónde tenemos a Gus? Pero tú, un momento, tú eres la madre de Gus. Yo soy la madre de Gus. Esther. Esther, encantada. Bueno, Esther. Pero entonces tú, mejor que nadie nos vas a decir. Estábamos Javi y yo pensando, ¿qué le llevamos? Y nos habíamos decantado por Stigui, por el muñequito ese. Yo creo que esa muñequilla mejor, ¿no? A Betty Boop. ¿No le pega más una muñeca? Pero bueno, Esther, ¿por qué le va a pegar más? ¿Por qué no? A ver, que se te vea, que se te vea. ¿Por qué? ¿Por qué es muy guapa ella? Nadia tiene, ¿no? ¿Para una muñeca? Yo creo que sí. Ya, ya le toca. Menudo, no, nos ha juntado. Hombre, a mí la Betty Boop me gusta. ¿Sí? Sí. Oye, yo la veo mona, ¿no? Bueno, yo de momento consigo cuatro palillos y luego ya veremos cuál me llevo. Eso, eso. Venga, voy a ello. ¿Dónde está? ¿Dónde está Gus? Está trabajando. Claro, nos hemos venido aquí todos a la feria. Ah, que están ahí. Vale. No, 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 no. Bueno, ¿qué? Dos tirados, uno doblado. Un cuatro. ¿Qué te dice? Dale, muñeca. Fer, dar he dado a los tres. Me dejas otro y tiro otro. ¿Te he visto que has jugado a dos? No, no, no. Vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer un recuento. He dado a los tres. Uno solo se ha girado. Tú ya te has encargado, claro. ¿Así te parece? Hombre, me parece bastante justo. Pues has tirado solo tres. He tirado tres, pues dame otro pérdigon y tiro el cuarto. ¿Un pérdigon más? Venga, uno. Uno. Venga, por ser tú. Me la juego todo al ganador. Venga, vamos. Son muy coloridos los dos. Hacen ahí pareja, ¿no? Sí, porque este le va a hacer muchas cosas malas a la rana. Mejor a Betty Boop. Me están diciendo que te lo dé. Ay, muchas gracias. Pues dámelo. Si te lo pide el feriante, es tu jefe. Oye, Javi, ¿qué es tu jefe? Es Ambrosio, Ambrosio. Es mi jefe. Ambrosio, muchas gracias. Venga, vamos a otro. Así, a gusto. Vámonos, con Betty Boop. Mira, Gus. Javi, ¿qué le he dado? Sí que tienes puntería. ¿Qué le he dado a Betty Boop? Hola, chicos. Hombre, has vuelto. ¿Te has recuperado? Sí, creo que sí. Es que he tenido que reposar todo lo mío. Sí, sí, ya estoy bien, pero veo que vosotros... Mira, lo que pasa es que a la Betty Boop le he dado en toda el pie. Bueno, habrá que hacerle una cura a la pobre. Es Betty Boop, ¿no? Sí, es una novia para Gustavo la Rana. Que se la haga Gustavo. Ah, novia para Gus. Para Gustavo la Rana, ¿eh? Ah. Claro, que lo tenemos ahí solito desde el año pasado. Y ahora es hora de llevarle a una damisela. Vale. Por cierto, que me he fijado. Están los balones aquí. Tenía razón, ni siquiera hemos encontrado los balones. Pues eso es lo tuyo. No, Javi. Ah, sí. Vamos a echar unos tiros. Venga, Javi. A ver qué consigues. Venga, vamos. Hasta mañana. Agur. Agur, agur.